Oh, son dedicatoria a la most beautiful girl on the planet earth, mi boño el hilo, yeah, Miss Universe Sos la pequeña, la que con un lindo corazón, soñaba ser reina, y poner en lo alto a su nación Hubo pobreza, hubo dolor, aunque hubo escasez, sobraba el amor Tuvo que trabajar el doble, pero nunca faltó Dios Mira mamá, las vueltas que da la vida, ayer era solo un sueño, y hoy llegó la bendición Mira mamá, las vueltas que da la vida, ayer era solo un sueño, y hoy le doy gracias a Dios Hoy le agradezco a papá Chú que me bendice, me dijo solo ignora lo que el nombre te pisen Enfócate en lo tuyo, no en lo que dicen, hoy los que criticaban se contradicen Nació en diriampe y se propuso ser la ganadora, hoy algunos la querían ver como una perdedora Ella practicaba diariamente 24 horas, en su brillante situaciones donde mucha gente llora Mujer virtuosa quien la hallará, porque su estima sobrepasará Largamente a la de las piedras preciosas Mira mamá, las vueltas que da la vida, ayer era solo un sueño, y hoy llegó la bendición Mira mamá, las vueltas que da la vida, ayer era solo un sueño, y hoy le doy gracias a Dios Siempre humilde y agradecida, por las pequeñas cosas que te da la vida Porque ahí está la esencia del ser humano, si algún día caes ella te dará la mano Como un hermano, porque somos ese pueblo que ha sufrido tanto Pero ese día reina, era de alegría el llanto, sublime legacy, porte del guardabarranco Enamorarte al universo con tu encanso Sos la pequeña, la que con un lindo corazón, soñaba ser reina Y poner en lo alto a su nación Hubo pobreza, hubo dolor, aunque hubo escasez, sobraba el amor Tuvo que trabajar el doble, pero nunca faltó Dios Mira mamá, las vueltas que da la vida, ayer era solo un sueño, y hoy le doy gracias a Dios Ay que rica, Miss Universe Sí, sí, God bless you Sir Kuali, we love you Sube, sube, ven babauta Para la reina, la más bella del universo Ay que rica Que viva Nicaragua, estamos muy orgullosos Sin antrópica, como el zanate Free Black Fire El nuevo Miss Universe es... Nicaragua Para la reina, la más bella del universo Al ہیں de las comunidades El nuevo Miss Rivera Ch recentemente